Una cinta TDK de noventa en mi Walmart Por un lado están los New y en el otro los Blinguardian Quiero ser tú el fútbol y tú que serás mi alfa Junto a una hoguera te enseño a tocar Por los labios de fresa en mi flauta Soy el bardo bastardo, aleme y vigardo Que canta el amor Soy el bardo bastardo y llevo un leopardo Que huele al canfón El mercado medieval por fin ha llegado al patio Buen momento pa' llevar mis mallas de Ritchie Blackboard Solo me gustan las leyes de receta campesina Y me hace mucha ilusión cuando viene Pegatina Ven conmigo al bosque encantado Y te invito a unas glosellas Salta desnudo, desata tu amor Pues las cabras se vuelven doncellas Soy el bardo bastardo, aleme y vigardo Que canta el amor Soy el bardo bastardo y llevo un tabardo de piel de castor Soy el bardo bastardo Soy el bardo bastardo y el culo me parto Y adiendo hidromiel Soy el bardo bastardo Las bragas de esparto Te ponen a fiel A fiel A fiel A fiel ¿Vas a sacar el fuet? ¿Vas a sacar el fuet? ¿Vas a sacar el fuet? ¡Fuet! 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 ¡Fuet!